¿Por qué y cómo Pascual de Misuraca y yo hace 35 años escribimos esta obra? ¿Y por qué hoy, después de revisarla y hacerle algunas actualizaciones, la publicamos con el título La Travesía, La Traversata, en italiano? Llegué a Italia a fines de 1974 desde Argentina. Entre 1970 y 1973 había vivido y participado en Chile en un proceso político tendiente a construir una sociedad más justa, una sociedad más libre, más solidaria, que en ese tiempo llamábamos socialista, a través de un proceso en el cual participaban un conjunto de partidos de izquierda, comunista, socialista, guiados en líneas generales por el pensamiento marxista, adaptado un poco a la realidad latinoamericana y a la realidad chilena. Yo viví todo ese proceso, esos tres años, con la convicción de que esa experiencia iba a fracasar. ¿Cómo efectivamente ocurrió cuando se produjo finalmente el golpe militar de Pinochet? En Argentina, en Argentina me tocó percibir igualmente que el proceso político democrático, progresista que se estaba viviendo en ese país, iba encaminado igualmente al fracaso y que probablemente terminaría, como de hecho ocurrió, con un golpe militar similar al que había ocurrido en Chile. Llegué a Italia después de esas experiencias con la convicción de que era necesario pensar de nuevo todo, hacer una nueva comprensión histórica, política, de la realidad, del mundo contemporáneo, de lo que estaba ocurriendo en esa sociedad. Y tuve la suerte de encontrarme en Italia con Pascuale Misuraca, un joven sociólogo de izquierda, muy intuitivo, muy inteligente, con el cual comenzamos a reflexionar en profundidad sobre esos temas, sobre qué estaba ocurriendo en el mundo, en la política, sobre cómo podía construirse un proceso capaz de conducir realmente a una nueva sociedad, a una sociedad justa, solidaria. En Italia y en Europa se estaba viviendo esos años un proceso político sumamente interesante. Parecía que se avanzaba en una dinámica progresiva y, en cierto modo, acelerada democratización económica, política, social, en la cual participaba un movimiento político que se veía poderoso, fuerte, el eurocomunismo, en Italia, un partido comunista que había, en cierto modo, renovado el pensamiento marxista, que tenía sólidas raíces en la sociedad civil italiana, habiendo dado lugar a un consistente movimiento sindical, a un consistente movimiento cooperativo, a una red de editoriales, de periódicos, de revistas, una actividad cultural interesante, bastante madura, y que era parte de una dinámica política democrática constituida por varios partidos que parecían encaminar, o por lo menos así se presentaban en ese momento, encaminar el proceso social y político en un sentido de transformación democrática progresiva. Sin embargo, nos dimos cuenta, reflexionando sobre la experiencia chilena y latinoamericana, y reflexionando sobre lo que estaba ocurriendo también en Italia y en Europa, nos dimos cuenta que ese proceso político, social y cultural italiano y europeo iba destinado igualmente a ser derrotado, a fracasar, en su propósito de consolidar una transformación progresista, democrática, conducente hacia una nueva sociedad. Yo iba a fracasar, y creo que lo comprendimos progresivamente, cada vez más claramente, porque comprendimos que el marxismo, como concepción teórica, que orientaba esas dinámicas políticas, se había cristalizado, a pesar de que hacía esfuerzos por renovarse, no era una concepción teórica suficientemente elevada, coherente, y superior a las otras que operaban en el mundo cultural de aquella época. No obstante, en Europa y en América Latina había intelectuales muy connotados, como Luis Althusser, Ulanzas, en Italia había también importantes intelectuales que se ligaban al pensamiento granchano de la época, y no obstante, el movimiento socialista que en cierto modo soportaba que esas dinámicas, esos procesos transformadores en todo el mundo, eran poderosísimos. La Unión Soviética y todo el campo del socialismo real parecían imbatibles. Se había desplegado en América Latina y en África fuertes movimientos revolucionarios, que en Europa estaba el eurocomunismo. Parecía que la cultura socialista era vencedora, o que en pocos años o tal vez en una década podría llegar realmente a dominar ese pensamiento marxista. Había penetrado, había penetrado las universidades, las escuelas de sociología, de economía, poco en todo el mundo, era fuerte. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, específicamente teórico y conceptual, nos dimos cuenta que no era capaz de comprender realmente las dinámicas, los procesos muy profundos, las transformaciones muy fuertes que estaban germinando en esa época, en la sociedad, especialmente en la economía, pero también en la cultura, el pensamiento económico, el pensamiento social y político. Nos encontramos con Gramsci. Antonio Gramsci, que era un pensador que en esos años era interpretado como un marxista que había renovado de algún modo el marxismo, que es el marxismo leninismo, que lo había adaptado a la realidad europea. Nos encontramos con que recientemente se había publicado por primera vez la edición original, auténtica, de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, que en las ediciones anteriores habían sido en parte mutilados, en parte reordenados, de tal manera que no aparecía realmente el auténtico pensamiento de Gramsci, la auténtica elaboración de Gramsci. Que nosotros, leyendo los cuadernos en su edición crítica, en esta versión original, nos dimos cuenta que Gramsci había vivido un proceso similar desde el punto de vista del razonamiento y desde el punto de vista de la experiencia al que yo estaba viviendo esos años. Gramsci en la cárcel, derrotado el movimiento comunista que él había encabezado, se había dado cuenta que era necesario pensarlo todo de nuevo. Hacer nuevos diagnósticos de la realidad y pensar un nuevo proyecto de transformación. Incluso, él mismo lo dice, poner en cuestión hasta los principios más asentados y más fundamentales. Junto con Gramsci, por decirlo de alguna manera, es decir, leyendo e interpretando a Gramsci y reflexionando sobre el pensamiento económico, político, social, histórico, fuimos elaborando en una primera fase, lo que constituye el primero de los dos libros que hoy publicamos bajo el título de La Travesía. Crítica del marxismo y de la sociología a partir de Gramsci. Lo que comprendimos, también reflexionando sobre la realidad y meditando esa realidad a partir de las elaboraciones de las elaboraciones de Gramsci en una época anterior, pero que habían comprendido en profundidad la crisis política de los estados modernos y la crisis de la política y de los partidos, nosotros fuimos avanzando en la elaboración del segundo libro, que no fue publicado, que no fue publicado, pero que tenía como título Crítica de los partidos y del Estado a partir de Gramsci. O, no recuerdo bien, Crítica de los partidos y de la política a partir de Gramsci. Nos habíamos dado cuenta que a pesar del poder del Estado en esos años, que había generado condiciones de bienestar social muy extendidas y muy abundantes, que había crecido su participación en la economía con las ideas eynesianas y de algún modo bajo la influencia del estatismo socialista y donde la trama de la vida del Estado estaba fuertemente estructurada y consolidada por los partidos políticos, de izquierda, de centro y de derecha, sin embargo nosotros comprendimos que la época política del Estado moderno, de la política tal como era vivida y como se había estructurado y organizado durante varias décadas anteriores y durante toda una época política, canalizada a través de los partidos políticos, estaba a punto de entrar en una tremenda y profunda crisis, que fuimos capaces de prever. Prever digo porque efectivamente ocurrió. Pocos años después se derrumbó el socialismo real, cayó el muro de Berlín, cayeron las democracias socialistas, el marxismo se disolvió prácticamente, se fraccionó en miles de pequeños grupos de pensamientos distintos y los partidos políticos, en Italia particularmente, fueron prácticamente desplazados de la vida política, se derrumbaron. Ese Partido Comunista Italiano que tenía esa fuerza, esa vinculación con el mundo sindical, con el mundo cooperativo, ese enraizamiento en la sociedad civil italiana, que tenía esa presencia editorial, esa presencia en la cultura, que tenía vínculos importantes en el Estado, controlando o gobernando en muchas regiones y en muchas provincias y comunes de Italia, se derrumba. Y se derrumba porque, por un lado, estaba germinando la crisis de los partidos de la política moderna, pero sobre todo porque se demostró aquello que habíamos intuido y comprendido, que la cultura marxista, que la cultura socialista, que había quedado atrasada, que no era capaz de comprender en profundidad los procesos económicos, políticos y culturales emergentes. El liberalismo, de alguna manera, había superado al marxismo, en el plano específicamente teórico, como análisis de la realidad y de los mercados, y como propuesta de enfrentar las contradicciones y las dinámicas de la economía que se empezaban a vivir y que se manifestaban bajo la forma de la crisis fiscal del Estado, la crisis de un sistema monetario organizado bajo unas ciertas condiciones que habían perdurado durante toda la época del keynesismo en Europa y un poco en todo el mundo. se derrumba este proceso que nosotros, de alguna manera, lo habíamos previsto. Pero al preverlo, no nos limitamos nosotros a decir, bueno, esto, nos dijimos que es necesario desarrollar una teoría económica, política, una comprensión de la historia y de la política superior al marxismo, que ya habíamos criticado en el libro anterior, y elaborar una concepción de la política superior a aquella que había guiado la configuración de los partidos y de los estados modernos en toda aquella época, que fundamentalmente podemos pensar que eran las sociologías. Y nos propusimos iniciar la elaboración de lo que llamamos una nueva ciencia de la historia y de la política, que fuera capaz de, superando las limitaciones del marxismo y acogiendo todas las elaboraciones de la época, incluyendo las elaboraciones también neoliberales, que valoraban, por ejemplo, la libertad individual y el individuo y la acción del individuo como no habían sido valorados por la cultura comunista, por el pensamiento marxista y valorando también las búsquedas de la sociedad civil de carácter asociativo, de carácter solidario, independiente de la política, pudiéramos construir una comprensión de larga, con una larga, amplia visión histórico-política del mundo que pudiera orientarse en la dirección de lo que consideramos necesario dado que entendimos que lo que estaba en crisis no eran solamente los partidos y la política, no era solamente el marxismo y la sociología, sino que lo que estaba en crisis era una crisis orgánica de la civilización moderna. Y por lo tanto lo que había que plantearse era nada menos que el inicio de la construcción de una nueva civilización. Todo este proceso de pensamiento, de análisis es lo que en forma muy minuciosa, detallada y sistemática para los cuales Misuraka y yo fuimos escribiendo y consignando en estos dos libros que hoy presentamos con el título de La Travesía precisamente porque nos pareció que lo que habíamos registrado en esa investigación muy asociada al descubrimiento de Gramsci pero yendo más allá de lo que Gramsci había elaborado constituía una travesía una aventura un proceso que iba desde la constitución de la civilización moderna su desarrollo su crisis hasta lo que debía ser el inicio de una nueva superior civilización. entonces creo yo que esos son los contenidos fundamentales de esta obra dividida en dos libros que presentamos.